Este es un universo regido por leyes. Existe la ley de la gravedad. Si usted cae de un edificio, sin importar si es buena o mala persona, llegará al suelo. Todo lo que lo rodea ahora en su vida, incluyendo las cosas que no le parecen bien, usted las atrajo. Sé que en principio, indudablemente, es algo que no quiere oír, que de inmediato dirá, no atraje el accidente, no atraje a ese cliente en particular, no atraje mis deudas, no atraje lo que sea que en este momento le esté molestando. Y vengo a resultarle bastante antipático al decirle sí, sí lo atrajo. Y ese es uno de los conceptos más difíciles de entender. Pero ya que lo acepte, entonces su vida se transforma. Es parte de este inmenso secreto en general. La mayoría se atrae por omisión, pues creemos que no tenemos control sobre ello. Nuestras ideas y sentimientos están en piloto automático. Así que todo llega por omisión. Si es la primera vez que escucha esto, podrá pensar, ah, ahora debo monitorear mis ideas, será mucho trabajo. Al principio así parecerá, pero ahí empieza la diversión. Es imposible monitorear cada idea que tenemos. Los investigadores dicen que tenemos unas 60 mil ideas al día. Se imagina cuánto lo agotaría tratar de controlarla. Por fortuna, hay una salida sencilla. Los sentimientos. Nuestros sentimientos nos dicen qué pensamos. Sus ideas originan sus sentimientos. Las emociones son un obsequio increíble que nos indica que estamos atrayendo. Piénselo. Tiene buenos sentimientos y malos sentimientos. Y nota la diferencia porque unos lo hacen sentirse bien y otros sentirse mal. Es la depresión, es la culpa, los resentimientos, la ira. Las emociones que lo alejan del propio poder son malos sentimientos. En otro nivel se llama mala frecuencia o mala vibra o como quiera decirle. El lado amable de esto es que usted tiene emociones buenas, sentimientos buenos y los reconoce porque lo hacen sentir bien. Emoción, alegría, gratitud, amor. Imagine poder sentirse así a diario. Cuando celebra los sentimientos buenos, atrae hacia usted más sentimientos buenos y cosas que lo hacen sentirse bien. Y es así de fácil. Ahí está la respuesta. ¿Qué estoy atrayendo? Depende de cómo se siente. Me siento bien. Genial. Manténgalo. Nuestras emociones son un mecanismo de retroalimentación para saber si estamos en lo correcto, si estamos en curso o no. Si se siente bien, crea un futuro acorde a lo que desea. Si se siente mal, crea un futuro que no es acorde a sus deseos. Conforme transcurre el día, la ley de la atracción trabaja cada segundo. Todo lo que pensamos o sentimos crea nuestro futuro. Si está preocupado o temeroso, provocará más de eso en su vida durante el día. Lo que está pensando y sintiendo hoy crea su futuro. Recibe lo que está sintiendo exactamente, no precisamente lo que está pensando. Por eso las personas, si se golpean al levantarse, crean una espiral. En las noticias, la investigación sobre corrupción policial. Y todo el día se va así, ¿no? No tienen idea de que un simple cambio de emociones alteraría todo su día y su vida. Si empieza bien el día y conserva ese sentimiento particular de felicidad, mientras no permita que algo cambie su humor, seguirá atrayendo por la ley de la atracción, más situaciones, circunstancias, personas que sostendrán esa felicidad. Buen día, mal día, ricos más ricos, pobres más pobres, se debe a lo que esas personas predominante y continuamente sienten. En este instante puede empezar a sentirse sano, puede empezar a sentirse próspero, puede empezar a sentir el amor que lo rodea, a pesar de que no esté ahí. Y lo que pasará es que el universo corresponderá a la naturaleza de su canción. El universo corresponderá a la naturaleza de esa emoción y se manifestará, porque así es como usted se siente. Sus ideas y sus sentimientos crean su vida. Y siempre será así, lo garantizo. En suma, en lo que se enfoca con ideas y emociones, es lo que atrae a su experiencia independientemente de que lo quiera. Es difícil de digerir, pero cuando empezamos a abrirnos a eso, las ramificaciones son increíbles. Significa que lo que cualquier idea haya hecho a su vida, puede corregirse con un cambio de su conciencia. Uno crea su propio universo sobre la marcha. Es muy importante sentirse bien, porque sentirse bien es lo que se emite como señal al universo. Y empieza a atraer más de sí misma hacia usted. De forma que mientras más se sienta bien, más atraerá las cosas que lo hacen sentir bien. Y será capaz de sentirse mejor cada vez. Cuando se siente triste, sabe que puede cambiarlo así, ponga una hermosa pieza de música. Empiece a cantar. Eso cambiará su emoción. O recuerde algo muy bello. ¿Qué tal un bebé? Tal vez uno que ame. Y entréguese a ello, captúralo en su mente, bloquee todo menos esa idea. Le garantizo que se sentirá mejor. Ese principio se aplica a las mascotas, por ejemplo, que son maravillosas porque lo llevan a un gran estado emocional. Cuando siente amor por su mascota, atrae un gran estado de amor que dará bienestar a su vida. Estupendo regalo. Cuando empiece a entender y a dominar sus ideas y sentimientos, le será evidente cómo crea su propia realidad. Ahí es donde radica su libertad, donde radica su poder. Entonces, verá que puede convertirse en el creador deliberado de su vida. Y cuando sea un creador intencional de su vida y use la ley de la atracción, tendrá una vida más allá de lo que pueda imaginar ahora. Desde que aprendí el secreto y comencé a aplicarlo, mi vida se volvió realmente mágica. La clase de vida con la que sueñan los demás y vivo día a día. Vivo en una mansión de cuatro millones de dólares. Tengo una esposa despampanante. Voy de vacaciones a los mejores lugares del mundo. He escalado montañas, he explorado, he ido de safari y todo esto pasó y continúa pasando porque sé cómo aplicar el secreto. La vida puede ser completamente fenomenal y así debería ser. Y va a hacerlo cuando usted use el secreto.